Hey muy buenas como a todos chavales aquí está por ir hoy comentando un gameplay más del Call of Duty Coast Hoy os traigo como me pedisteis muchos de vosotros en los comentarios de mis vídeos Un gameplay a escopeta así que ya sabéis, bueno fijaos aquí mató a uno que había y este pelotiga se me había quedado debajo del agua Las balas se ve que no dan debajo del agua, sí, sí, sí que vale porque me han dado dos bajas, excelente Me he dado cuenta de que se puede matar debajo del agua, las balas te cuentan pero como veis luego me han matado porque ya tenía una lentitud extrema Ya que estaba pensando en quitarme la escopeta pero dije bueno no, le voy a dar otra oportunidad Y al final como me conseguí bastantes bajas seguidas porque la verdad es que es una partida de 25 bajas jugando a tope Que bueno ya sabéis que la puntuación final es 75 pues yo consigo un tercio y un tercio está muy bien Entonces bueno estoy contento, esperate si es 75 o 100, es que ahora mismo no me muero con un tercio o un cuarto La verdad es que son muchas bajas muy buenas y más aún para ser una escopeta que en este juego no es lo mejor del mundo Pero la verdad es que yo en modo a tope me encanta porque encima que yo ya tenía de por si peso ligero y maratón Cuando encima vas a tope yo vas, vamos vas volando como veis mira Le doy al botón de deslizar y puedo volar 80 metros deslizándome Y esta es una escopeta que me gusta bastante y creo que es la mejor, no estoy seguro pero creo que es la mejor Que es la KSG12 o una cosa así Y de rachas de bajas bueno tengo este, el SATCOM Tengo mi perro guardián y también tengo mi Vulture que me lo acabo sacando en un momento Y bueno, 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 cuchillazo al pecho Que por cierto me he dado cuenta que cuando te matan a ti, bueno, bueno los reflejos Me he dado cuenta de que cuando te matan a ti con cuchillo pues tú mueres normal y corriente Pero cuando eres tú el que mata pues ves esa pequeña animación lo cual pues lo hace mucho mejor todo Y bueno como os he dicho decidí subir este gameplay que me saqué en una de las primeras partidas a jugar Bueno, que pedazo de tiro Fue una de las primeras partidas y encima me consigo el paquete de ayuda, ojo, ojo El paquete de ayuda ese de la misión Como os he dicho me conseguí, uy, me conseguí esta partida al poco de jugar Y pues es porque he decidido subirla porque vosotros me la habéis pedido, ¿no? Decid, eh, subir más gameplay de escopeta, pues eso es lo que he hecho por vosotros Y si queréis cualquier otro tipo de gameplay o cualquier cosa solamente sabéis que me lo tenéis que pedir en los comentarios Yo siempre los contesto, aunque bueno ahora con el rollo este del Google Plus Este no entiendo muy bien como va la cosa, me está tocando bastante la narices creo que a mí y a todo el mundo Pero bueno de eso a lo mejor incluso hago un comentario grabándome a mí Hablando un poco acerca de esto más adelante Pero bueno, es una posibilidad, no es 100% seguro, pero es una posibilidad También por ejemplo tengo pendiente subir al canal Que fue en realidad mi especial 10.000, solo que nunca he tenido tiempo Porque, bueno, los que seáis suscritos desde más tiempo hacia mí Bueno, 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 este pelotica no se dio cuenta Los que llevéis más tiempo suscrito a mí sabéis que, bueno, yo tenía un poco un tema raro en mi habitación Cuando a veces he tenido televisión, a veces no, por eso a veces he podido grabar, a veces no Entonces, ahora que todo va sobre ruedas, pues voy a poder hacer mi setup Que como grabo y edito los vídeos, que eso será para mi especial 10.000 Que aunque ya tenga 13.000, bueno, más de 13.000, 13.300, 13.400 ya casi A lo mejor, quién sabe, si cuando he subido este vídeo tengo 13.400 Gracias a todos vosotros, que muchos de vosotros os suscribís y gracias por ver mis vídeos Pues quizás ya, aunque ya es un poco tarde, pero bueno, yo creo que se interesará ver mi setup Ya que mucha gente está interesada Yo que sé, quién sabe si hago más vídeos grabándome a mí en la cara Porque la verdad es que, no sé, no es que me haga ilusión Pero es que me gusta analizar temas y esas cosas, cosas más personales O cualquier pregunta que me digáis, quizás hago a lo mejor alguna serie, ¿no? Grabándome a mí, contestando todas vuestras preguntas y cosas raras que queráis Así que bueno, chavales, este es el gameplay que me pedisteis Como veis he matado un montón y yo creo que es una bastante, es una barbaridad Al final la partida era 100 bajas, estoy a, bueno, 100 puntos por lo menos Y a veces, claro, ah, bueno, claro, no son 100 bajas, son 100 puntos Porque cuando vas a tope, cada baja luego ya vale por 2 Entonces en realidad sí que he conseguido prácticamente un tercio Incluso a lo mejor más, quién sabe, de mi equipo Y estoy bastante contento porque les pegamos una paliza muy, muy buena Muy grande, mejor dicho Así que bueno, ahora he vuelto a la rutina de un vídeo diario Porque la verdad es que estaba bastante estresado Con la verdad que, bueno, entre ya mi último curso de segundo bachiller Etcétera, pues la verdad es que voy bastante, bueno, hasta encima de cosas Muchos de vosotros ya sabréis lo que se siente cuando he estado en el segundo bachiller Así que bueno, pienso que aún así un vídeo diario está a la mar de perfectamente Y fijaos como cazaste, pero tía que estaba en la esquina Y de pronto voy a subir también más lives Hay algún que otro live que tengo bastante gracioso, divertido, en modo infectado También jugando, si no me equivoco, con las escopetas Con una táctica que me inventé en esa partida bastante buena y graciosa Y eso, gameplays, la verdad es que muchos de vosotros a veces en vez de gameplays serios Y con consejos preferís gameplays divertidos Y yo sé que los divertidos también son más entretenidos de ver Entonces también os subo de Call of Duty y de todo tipo Y si queréis más cosas, más juegos, más lo que sea Solamente me lo tenéis que decir en los comentarios como siempre Así que bueno, chavales, espero que hayáis disfrutado de este pequeño gameplay Recordad darle ese me gusta si llegásemos a más que 100 La verdad es que me pondréis muy contento Y el gameplay está a punto de terminar, cuidaos mucho Y hasta luego, adiós